Unida a la costa, unida a la sierra, unida a la sierra, unida a la selva, contigo Perú. Yo también me llamo Perú. Papitos, mamitas, profesores, alumnos, alumnas de cuarto grado, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en la semana 15 con el tema, difundimos la riqueza y diversidad de nuestra región. Con la actividad, ¿cómo es mi región en su diversidad? Vamos con los recursos. Ficha, la diversidad cultural en las regiones de Perú, disponible aquí en la descripción del video. Cuaderno u hojas de ruso, colores, plumones o crayolas, lápiz o lapicero. Vamos con el desarrollo de la actividad. Como bien sabes, en la primera actividad analizaste sobre casos de la diversidad cultural. En la segunda leíste reportajes para conocer sus características y tenerlas como referente al momento de elaborar nuestro reportaje. Y el día de hoy explicarás algunas manifestaciones culturales de tu región y plantearás acciones para reconocerlas y difundirlas. En resumen, hoy vamos a conocer una manifestación cultural de tu región, de tu ciudad o tu localidad. ¿Bien? Vamos con nuestras metas. Explicar y reconocer la diversidad cultural de tu región. Ahora, quiero que veas estas imágenes con atención y dime, ¿qué es lo que ves? En la primera imagen vemos unos danzantes de tijera y en la segunda imagen vemos unos jarrones, que también se le conoce como artesanías. Ahora, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿Qué manifestaciones culturales expresan las imágenes? ¿En qué regiones del Perú crees que practican estas manifestaciones culturales? ¿Por qué nuestro país presenta una gran variedad de costumbres, tradiciones y otras formas de expresar la cultura? Para ayudarte a algo, las manifestaciones culturales que expresan en las imágenes, una es la manifestación cultural de lo que es la danza. ¿Ok? Y en la segunda, lo que es la artesanía. ¿Bien? Ahora, vas a copiar este cuadro en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿En qué región o regiones de Perú se practica o se elabora? ¿Qué elementos la caracterizan? ¿Y qué tipo de patrimonio cultural es? ¿Y por qué? Y acá al costado, como ves, dice danzas de tijera y cerámica de huancas. ¿Bien? Yo te voy a ayudar en la primera. ¿En qué regiones o regiones de Perú se practica o se elabora? La danza de tijera, bueno, se practica en Ayacucho, Aporimas y Huancabelica. Aunque nació en Ayacucho. ¿Ok? Puedes poner cualquiera de las tres. Ayacucho, Huancabelica o Puno. Ahora, cerámica de huancas. Que es de la región amazona. Ya lo siguiente lo completas tú. Leyendo la ficha que se encuentra en la descripción del video, vas a poder resolverlo rápido. ¿Bien? Ahora, ahora, coméntales a tu familiar o con quien estás trabajando sobre las manifestaciones culturales que acabas de leer. ¿Bien? Y pregúntales si conocen algunas de ellas. Y si las conoces, que te compartan su información. ¿Bien? Ahora, vas a hacer este cuadro en tu cuaderno u hoja de ruso. Y lo vas a completar con la información que te dio tu familiar o tu papito o tu mamita sobre alguna costumbre de su región. De donde ellos vienen. ¿Bien? Y lo vas a completar con la información que te den tus papitos o tus abuelitos. ¿Bien? En la primera dice, ¿Qué fiesta tradicional realizan en mi región y cómo se celebra? Por ejemplo, te voy a poner yo. En Moquegua, por ejemplo. ¿En qué fiesta tradicional realizan en Moquegua y cómo se celebra? Por ejemplo, en Moquegua se celebra el San Isidro. ¿Y qué es el San Isidro? Es una costumbre que se baila en honor a San Isidro Labrador, donde la gente sale con sus toros por las calles a pasearlos. Porque como dice su nombre, San Isidro Labrador, que labra. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué platos típicos preparan en Moquegua? ¿Y cuándo se preparan? Ahí se preparan el colchactado, los dulces y el caldo de mote. Y se preparan días antes para la fiesta central. ¿Y qué artesanías elaboran en la región y quiénes lo hacen? Bueno, ahí preparan mantas, ponchos, sombreros y una semana antes de la festividad hacen un día y ahí la comercian y la venden. Después, ¿qué otras costumbres de mi región conozco y cómo se realizan? Hay muchas más. Por ejemplo, te puedo decir la fiesta de las cruces, el carnaval de Karumas, el carnaval de Cuchumbaya, el marcaje. Así como te estoy diciendo unos ejemplos, así vas a hacer en este recuadro. ¿Bien? Ahora, una vez que hayas terminado todo esto, vas a hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué puedes hacer tú para apreciar y difundir las costumbres y tradiciones de tu región? Haz al menos dos. ¿Cómo puedes apreciar y difundir esa diversidad, esa costumbre o tradición? Bien, acá por ejemplo nos ponen dos ejemplos. Dice, investigo más sobre las costumbres y tradiciones de mi región. Dos, comparto con la ayuda de un familiar fotografías o imágenes de las costumbres y tradiciones de mi región por las redes sociales. Y una tercera que puede ser, es que te enseñen alguna canción y tú la cantes. Y te la cantes y la cantes para todos ellos y para que la conozcan también tus amigos. Bien, eso es todo por la clase de hoy. Y en resumen, lo que hemos hecho es aprender un poco más de la costumbre o tradición de nuestros papás. Bien, y que tú también la tienes que aprender, conocer y saber. Y más aún, practicarla, para que esto sea durante muchos años más. Porque las tradiciones y costumbres nos hacen identificarnos más como peruanos. Y ahora que estamos en este mes patrio, mucho más. Bien, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Espero que te haya gustado. Ya mañana tenemos otra actividad. Papito, mamita, espero que la clase les haya gustado. Por favor no olviden suscribirse y compartir en sus principales redes sociales como Facebook, Whatsapp o Instagram. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos hasta la próxima. Y chau chau. Chau chau. Chau chau.